Tenemos acá nuestros datos y lo que yo quiero ahora es ver todos los valores internos, o sea, quiero que me muestre de manera visual más o menos a cuánto es el alcance de cada uno. ¿Cómo es esto? Yo hago acá, marco todo esto y tengo en esta parte, en la parte inferior, el análisis rápido. ¿En qué consiste el análisis rápido? Por ejemplo, acá si marco, tengo esto de análisis rápido. Acá me han puesto valores negativos, voy a eliminar esto. Lo único que me interesa en esta parte, voy a hacer mucho más grande. Acá con alto de fila, acá voy a aumentar a 20. Todo esto. El alto de fila voy a aumentar a 25 aproximadamente. Quiero ver esto de esta manera. Eso también voy a nivelar el ancho de columna, que sea de unos 15, vamos a ver, o un poco menos, a pesar de que ahí se encuentra bastante bien. Muy bien. Quiero hacer lo siguiente. Todos estos quiero que me muestre de manera visual el progreso. Acá tenemos 10, 20, 30, 40, 50. Incluso cualquiera que seleccione va a funcionar igual. Vamos a seleccionar solo esto. Una vez que solo selecciono esto, tengo esta opción de análisis rápido. Voy a hacer clic y me dice que podemos poner inmediatamente acá un formato de previsualización. Voy a hacer clic acá en el primero y me dice que este color celeste me muestra completamente todo mi celda porque es el máximo valor que tenemos. Esto, por ejemplo, es un valor menos. Entonces vamos viendo de esa manera porque esto es el valor. ¿Qué pasa si yo lo cambio acá y digo que esto va a ser, por ejemplo, un 60? Este es el valor máximo y este ya no es el valor máximo. Este es el valor mínimo. Voy a decir que sea 10. Entonces, ahora vemos cómo va cambiando toda la estructura. Hace rato nos hemos olvidado decir que haciendo doble clic puedo cambiar el valor de esto de cada una de las celdas o directamente en la parte superior que sería lo mismo. Muy bien. Voy a quitar en esta parte el formato. Podría ser así. Y voy a nuevamente marcar y voy a continuar acá. Aparte de estos, podemos acceder a los mismos, por ejemplo, escala de colores. Esto ya hemos visto con anterioridad, con símbolos e incluso poner mayor, menor, todos esos condicionales y borrar el formato. Aparte de ello, podemos poner gráficas instantáneas creadas a partir de nuestra selección. Acá tenemos muchas de esas gráficas. Hago clic y ya tengo su gráfica instantánea exclusivamente de esa, de toda esa selección que tenemos en la parte izquierda que sería el lunes tenemos acá. Entonces, el 1 que sería 60, el 2 que sería 10, el 3 que sería 30, esto que sería 40 y esto 50. Entonces, hemos hecho ese análisis sumamente rápido con gráficos. Hay diferente cantidad de gráficos. Luego, podemos utilizar acá y manejar los totales. En la parte inferior me está apareciendo los totales. Puedo sacar acá, sumar todo, sacar el promedio, contar cuántos elementos están seleccionados, el porcentaje de todo ello, los totales y así sucesivamente. Tenemos muchísimo más acá para ver. Aparte de ello, podemos nosotros crear una tabla en dicho elemento seleccionado o una tabla inteligente en esta parte. En este caso, poner esto a intercalar lo que sería columnas por filas. Si pongo tabla, hemos visto que solamente esta parte me ha convertido en una tabla con todos los elementos que conlleva el mismo. Voy a hacer control Z y voy a seguir viendo acá en el análisis rápido. Aparte de tabla, tenemos minigráficos. Estos minigráficos me van a mostrar acá. Por ejemplo, voy a hacer esto de esta manera y quiero que me muestre acá. Entonces, haciendo así, voy a hacer ahora en el análisis rápido y voy a venir a minigráficos y voy a decir que me muestre de esta manera. Entonces, voy a decir, por ejemplo, esto. Vamos a hacerlo otra vez, pero quiero que esté abajo. Muy bien. Voy a venir acá. Puede ser también así, no hay problema. Y vamos a ver en minigráficos que me permite tener control, en este caso, de las cosas que voy a visualizar de manera mucho más gráfica. Para poder insertar mucho mejor esto, voy a venir en lugar de venir acá, en minigráficos. Porque me pone en la parte derecha y yo lo que quiero es en la parte inferior. Entonces, voy a elegir todo esto y voy a venir a la parte de insertar. Es lo mismo, como vemos acá, son los mismos tres. Por ejemplo, esto en columna, hago clic y me dice efectivamente el rango ya está. Pero me dice la ubicación, voy a hacer clic y en la parte inferior, otro clic. Y ahora voy a regresar haciendo nuevamente clic en esta parte y ahora digo que quiero concertar. Acá entonces tenemos ahora nuestro minigráfico debajo de esto. Tenemos, por ejemplo, el primero que sería 60, por lo tanto, es el más grande. Luego, el valor mínimo es 10, por eso es muy, muy pequeño acá. Luego tenemos el 30, que es relativamente intermedio. Luego el 40 y por último el 50. Entonces, el gráfico nos muestra de esa manera bastante cómoda. Igual podemos hacer cada uno de ellos. Venir aquí, insertar y en lugar de hacer clic acá en minigráficos, porque me va a poner a la derecha. Voy a venir a la parte de insertar y acá tenemos minigráficos. Podría hacer clic con esto. Voy a poner un valor intermedio acá de unos 10. Ahora sí, para que veamos la diferencia. Incluso acá voy a poner 30. Ahora sí. Voy a marcar todas estas columnas. Voy a venir a insertar acá minigráficos y voy a decir en línea. Y voy a seleccionar donde quiero que se encuentre y voy a volver a hacer clic acá para que me aparezca el cuadro de diálogo y voy a decir aceptar. Entonces, acá está mi minigráfico, al igual que esto, pero esto sería de manera de línea. El primer valor es el más alto, 90, efectivamente. Luego el siguiente sería 80. Luego el más bajo sería 10, como vemos acá el tercer valor. Luego el cuarto valor, un intermedio de 60 y el último de 30. Y así sucesivamente puedo ir poniendo gráficas rápidas acá, muy muy rápidas, sin muchas complicaciones.